Lo que tú más quieres o deseas va a llegar en el tiempo correcto y adecuado. ¿Cuál es ese tiempo? El tiempo de Dios. No es fácil, porque no va a ser fácil, pero créeme que va a ser en abundancia. Chicas, déjenme presentarles mi nuevo logo. A mi estudio voy a estar agregando un nuevo servicio. Una de las cosas que antes de iniciar en todo este mundo de las uñas, pues a mí me ha apasionado. Desde un principio y pues que también anteriormente yo hacía videos para ustedes. Y es pues todo lo que se relaciona al mundo del maquillaje. Para mí todo es un arte y pues voy a estar agregando un nuevo servicio a mi estudio. ¿Cuál va a ser? Pues es extensión de pestañas. Así que todo esto me llevó, chicas, a hacer un nuevo logo, a crear un nuevo logo. A algunas personas a lo mejor no les va a gustar mi logo, pero créanme que a mí me encanta. Número uno, porque me esforcé mucho en pensar qué es lo que yo quería. Y número dos, porque literal yo diseñé mi logo. Me gustó mucho y pues ustedes son parte también de mi estudio al momento de que yo hago videos y ustedes con su apoyo han estado. Así que para mí ustedes también son muy importantes. Así que quiero presentarles mi nuevo logo, mostrarles mi nuevo logo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!